Las Páginas de la Historia Las Páginas de la Historia Las Páginas de la Historia Claret hizo muchos intentos, uno tras otro, la Germandad de María del Rosero, la Hermandad Apostólica, la Hermandad de Jesús y María. Cada intento, una chispa, buscando encender un fuego más grande. Aunque estos esfuerzos iniciales no duraron, la semilla había sido plantada. Una semilla que eventualmente germinaría en un gran proyecto misionero. Y así, en medio de las circunstancias, se convocó un encuentro. En el corazón de Vic, cinco sacerdotes, algunos desconocidos entre sí, fueron convocados. Los padres Esteban Sala, José Sifré, Domingo Fábregas, Manuel Vilaró y Jaime Cloté. Unos ejercicios espirituales, un compromiso, el nacimiento de una congregación. El año que siguió a la fundación, el único que vivieron con el fundador, podemos considerarlo como ese momento no escrito en que Claret vuelca en sus compañeros el fuego interior que le devoraba. Vivimos en este colegio vida verdaderamente pobre y apostólica, decía Claret. Podemos llamarlo el año de noviciado de la congregación, en que el maestro de novicios, Claret, les guió a través de una intensa preparación. Oración mental, vocal, oficio divino, conferencias sobre catequizar, predicar, confesiones, moral, mística, ascética y ahora sí, a abrazar a todo el mundo. La congregación de los hijos del Inmaculado Corazón de María. Un nombre, una misión, ser testigos del Evangelio, alimentar el fuego de la gloria de Dios. Pero, ¿era realmente una congregación religiosa o una simple asociación de predicadores? En un momento donde las prohibiciones amenazaban la existencia de muchas estructuras apostónicas de la Iglesia, la fe encontró una forma de abrirse camino. Cada paso de Claret, cada sermón y cada misión fue la leña que alimentó ese fuego. Y entonces, el momento llegó. El antiguo convento de la Merced de Vic se convirtió en el hogar de este fuego renovado. La chispa, a pesar de los vientos contrarios, había encontrado una manera de brillar con más fuerza que nunca. En la historia de nuestra congregación, vemos cómo, incluso en los tiempos más desafiantes, el fuego del amor de Dios puede ser alimentado. Y así, hermano Claretiano, te dejamos con esta reflexión. En tu propia vida de misionero, ¿cómo alientas el fuego de tu fe? Porque cada chispa, cada acto de fe, tiene el poder de iluminar el mundo. La chispa, cada acto de fe, tiene el poder de tu 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 fe. La chispa, cada acto de fe, tiene el poder de tu fe, tiene el poder de tu fe. La chispa, cada acto de fe, tiene el poder de tu fe, tiene el poder de tu fe. La chispa, cada acto de fe, tiene el poder de tu fe.